Como si nada La quiero morir Ella dibuja las horas Cada reloj Y me enseña a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre Desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Y cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor Conoce bien Conoce bien Conoce bien Conoce bien